Además de anunciar que la construcción de este nuevo tanque de gas natural líquido ayudará al ahorro para la adquisición de energía por parte del Estado, el presidente Luis Aviradera aseguró que con la infraestructura se mejorará la competitividad y se cumple con el compromiso ambiental de reducir la emisión de CO2. Con inversiones como esta, las que hoy damos luz verde, reafirmamos nuestro compromiso en varios frentes. Es decir, mejorar la competitividad de nuestra economía, hacerla más eficiente, proteger el medio ambiente y también cumplir con nuestros compromisos internacionales. Y es que según los ejecutivos de la Sociedad de Energía Dominicana, la construcción del tanque de almacenamiento de gas líquido con capacidad de 120 mil metros cúbicos ahorrará cientos de millones de dólares al permitir la conversión e integración de unidades que generan combustible de forma más competitiva. A nuestro juicio es una obra trascendental que tendrá un impacto altamente positivo y por eso nos complace tenerlos a todos aquí esta mañana, para que sean testigos de la autorización de inicio de obra que estaremos dando a la firma constructora POSCO Ingeniería y Construcción. El proyecto que hoy formalmente damos inicio incluye también unas nuevas instalaciones de regasificación dentro de la terminal de gas natural. Este sería el segundo tanque de almacenamiento para gas natural construido por la Sociedad Energía Natural Dominicana y cuya entrada en funcionamiento está prevista para el año 2023. Este proyecto junto al gasoducto del este de 50 kilómetros es sumamente importante al traer la residencia y seguridad energética necesarias tanto para las recientes conversiones de generación a gas natural realizadas en este país como para responder de manera efectiva al crecimiento de la demanda futura tanto en República Dominicana como en la región del Caribe. Con la construcción del tanque a un costo de 250 millones de dólares ascienden a 350 millones la inversión por parte de la empresa Energía Natural Dominicana para la producción de energía natural en el país ya que esta cuenta con una primera unidad en la zona este. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.